Me encuentro con Jason Rodgers en la victoria de los Tigres del Lisey, la segunda en el segundo partido frente a los Toros del Este. Conectó cuadrangular en el día de hoy para aumentar la ventaja de los Tigres y voy a empezarle preguntando, ya que conversamos con él en los entrenamientos, cómo valora la actuación del equipo en estos dos primeros encuentros. ¿Cómo se cualifican la performance de la equipo en estos dos primeros games? Bueno, muy buena la actuación del equipo. En este partido empezaron un poco lentos, pero después ya tomaron el ritmo para poder ganar el encuentro. ¿A qué picheo le conectó cuadrangular el señor Jason Rodgers? ¿A qué picheo conectas a la carrera hoy? Bueno, fue un slider, solo intento no hacer mucho. A un slider. Vamos a seguir hablando con él porque cuando conversamos, él decía algunas de las características de nuestra liga. A ver si ya las ha comprobado estando aquí. ¿Ya sabes las características de esta liga con estos dos primeros games? ¿Qué has notado sobre esto? No para mí, los fútbols, hay muchos fútbols y fútbols, así que no para mí los fútbols. Bueno, con relación a los lanzamientos, sobre todo los lanzadores, los lanzamientos rompientes, las bolas rápidas y todo eso. Le vamos a desear muchísima suerte a Jason Rodgers y a ver qué cosas van a mejorar para los partidos que están por venir. Es solo dos juegos, ¿sabes? Pero ¿qué crees que el equipo tiene que mejorar para los juegos que vienen? Solo la defensa, el pichón, el juego general, solo todo, aquí también, estará bien. Hay que mejorar todo, defensa, ofensiva, los lanzadores, todo eso. Seguimos con más del ICI TV.